Música Aceite ecológico oleosierra, elaborado a partir de aceitunas provenientes de olivares tratados con sustancias naturales, dando lugar a un producto ideal para tu dieta diaria. Oleosierra, el aceite ecológico líder, patrocina este espacio. Música La verdad que sí, yo estaba pasando dos semanas muy malas, la expulsión de la palma con el gol incluso de la tarjeta roja después, y hoy también igual lo mismo, y por lo menos un puntito que hemos sacado fuera de casa que viene muy bien, después de la victoria de la semana pasada, y nada, trabajo, trabajo, que esta liga es muy larga. Sí, la verdad que, se lo he dicho a mis compañeros cuantito hemos llegado aquí al vestuario, un trabajo espectacular del equipo, la primera parte sí es verdad que teníamos mucho balón, pero no llegábamos a generar muchas ocasiones de gol, pero tuvimos un par de disparos desde fuera del área, y la segunda, como tú dices, el equipo se vino más arriba, tuvimos semas verticales, y bueno, al final llegó, como te he dicho, en el 97, que es lo mismo que llega en el minuto 1. Así que bueno, bueno, los puntos estos. La verdad que sí, cuando vimos el calendario, cuando salió, decimos, no hay un partido más fácil que otro. Esto es así de duro, es una categoría, la verdad, que es como una tercera, lo podemos decir como una tercera, y nada, esto, como te he dicho, trabajo, trabajo, y quien venga, pues vamos por ello igual, por los tres puntos. Muy bien, Antonio, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por atendernos este año. Patrocinadores, una botellita de aceite, y como siempre, a ver que se nos vea, el Bitcoin. ¿Vale? Enhorabueno, amigo. Muchísimas gracias a ustedes, eh. Venga, hasta luego. Antonio Clavijo, el capitán, el goleador, el que de verdad hoy se merecía el crack del partido por todo el trabajo que ha desempeñado. Fin de semana intenso, ayer desde Jerez de la Frontera, hoy desde Lebrija, al menos de los dos partidos del equipo nubense, este subidón, consiguiendo un punto al final. Hemos estado con todos vosotros, la semana que viene tendremos más. Desde Lebrija, con el tiempo un poquito mojado a última hora, os decimos adiós, triunfemos. Miguel Ángel, Emilio, con todos vosotros, la semana que viene, más y mejor. Gracias.